Que te quede clara una cosa. Va a haber momentos en los que ni vas a hacer ni vas a decir las cosas perfectamente. De hecho, no estás aquí para... No estás aquí para ser perfecta. No, no estás aquí para ser perfecto. De hecho, es mejor, mucho mejor, es la imperfección. Siempre que todo lo que hagas, lo hagas con el corazón. Olvídate de la perfección. Corazón.